Si eres de esos que comen en cualquier puestito de la calle y tienes estómago de hierro, tienes que viajar a las 5 ciudades con la mejor comida callejera del mundo. Número 5. Hong Kong, China. Con sabores tan intensos como patada de kung fu, Hong Kong tiene todo, desde bolitas de pescado al curry, hasta infinitas variedades de dim sum, rollos al vapor y otras delicias para chuparte los dedulces. Número 4. Ho Chi Minh, Vietnam. En esta ciudad vietnamita podrás comer clásicos como banh mi, pho, fideos con carne buenísima, pero la mera verdad de origen muy, pero muy cuestionable, chuletas de cerdo y cerda y deliciosos, aunque muy apestosos, durian, entre otras, muchas, muchas especialidades. Número 3. La Ciudad de México. La medalla de bronce es para nuestra querida capital chilanga. Con taquitos al pastor, resquitas, garnachas, tortas, quesadillas, churros, tamales, dorilocos, guaraches, cocteles y chicharrones, disponibles en cada esquina. Número 2. Bangkok, Thailand. La medalla de plata es para la capital tailandesa. Un paraíso para tragones y aventureros con botanas y preparaciones exóticas como brochetas satay, pad thai, sopa tom yung, pato rostizado y ensalada de papaya verde. Número 1. Singapurra. Singapurra. La ganadora de la contienda es Singapurra, con comida callejera que no te mata, pero sabe bien, pero bien chavocho, como cangrejo enchilado, arroz con pollo, camarones, tigre y sopas que enchilan hasta al mexicano más valiente. Y si te quedaste con hambre, querido dragón, otras ciudades que debes agregar a tu ruta son Estambul, Berlín, Osaka, Marrakech, Cartagena y Mumbai. Buen provecho. Estambul, Berlín, Osaka, Marrakech, Cartagena y Mumbai.